ponemos por acá con lo que tiene que ver a los vídeos acá tenemos algunas semillas que nos quedaron arriba algunas semillas de morrón que nos quedaron arriba seguimos en continuación con el otro vídeo que es ahora la vamos a ir tapando y este para el tomate chero vamos a tapando por acá semillas vamos a ir tapando pusimos varias en los agujeritos de 2 a 3 o de 3 a 4 por las dudas que algunas no prendan siempre hay una falla entonces si fallan tenemos algunas más que van a van a ir creciendo ahí bueno por acá estamos tapando no sé si es ahí vamos tapando martes 17 de 2020 17 de noviembre estamos acá trabajando con con la huerta haciendo semillero de morrón perdió uruguay 2 a 0 ante brasil bueno sabíamos que brasil igual era un rival difícil no como juegan los brasileros tenemos que estar muy en bravo brasil pero hoy pasa un informativo que hacía 10 años que no le ganábamos a brasil en materia fútbol 10 años que no desde el último triunfo uruguay ante brasil bueno acá estamos tampando lo los morrones entonces todo lo que es la semilla de morrón vamos a tratar de no comentar los mismos errores de siempre de mojar mucho para que se compacta en la tierra vamos a mojar pero mojar mínimo que les llegue el agua necesaria para poder que ellos tengan su desarrollo bueno por ahí quedó tapado alguna semilla tan a la luz que la vamos a ir comando con la mano vamos a tapar este otro tenemos tres semillero de morrón y uno de tomate cherry que vamos a estar haciendo en breve cuando terminemos este vamos a estar haciendo ahí estamos tapando estamos tapando ya mojamos un poco la tierra antes de armar el semillero ahí va lo vamos a estar subiendo los próximos días estos vídeos en la página nuestra una vez por semana vamos a estar al menos haciéndole algún videíto que otro para que vean nuestro trabajo el día a día de la huerta y bueno pueden dejar su comentario pueden opinar por así mandando fotos y eso nosotros estamos haciendo la huerta para cultivar nuestro propio alimento no estamos tapando el morro y por último lo que vamos a hacer el tomate cherry que les mostré antes en el video anterior vamos a hacer el tomate cherry lo vamos a colar en un colador y vamos a echarlo acá a tierra para tener tomate cherry que tomate cherry no tenemos frío en variedad nos hemos plantado ese tomate cherry que vamos a estar plantando es es de una planta que tenemos nosotros en el fondo cerca de la huerta vamos a tratar el tomate cherry que estamos haciendo los semilleros de morrón acá estamos haciendo los semilleros de morrón así y vamos a llamar a nuestra señora para que nos agarre el celular y podamos mostrarle cómo enjuagamos el tomate cherry, te agarra el celular por ahí, ojo los dedos porque agarra la cámara, acá tenemos el tomate cherry que lo tenemos en líquido, está, esto lo pone, saca la pulpa, saca la semilla, todo en un bollón de virus, lo tapar cuatro días y así queda, ahora lo que vamos a hacer, echarle agua, un poco de agua para poder sacar la semilla, ya tiene un olor esto, y se puede dejar secar la semilla, pero nosotros no la vamos a dejar secar, porque la vamos a poner en tierra ya directamente, no estamos tirando, no salga ninguna semilla todavía, no paran por ahí para para sacar esto, que es el tomate, es el cuero de tomate, ya tenemos semillas de tomate cherry, bueno vamos a hacer, si no vamos a perder algunas semillas por ahí, este también es la primera, no, todavía no, sabe si sale, permite que salí todo el líquido, ahí están saliendo, parte de la pulpa del tomate, aquí está todo el semillero, no sé si se lo va a ver ahí, ahora lo van a ver mejor, se ven, acá estamos, vamos a tener las primeras semillas de tomate cherry, acá les queda parte del cuero del tomate cherry, se queda por ahí que se lo sacamos, como las semillas de tomate cherry, como las semillas son microcopias, las son chiquitas, nombradas para el mar, como el cuero este que no nos sirve, tiene como una semana más o menos el tomate este, bandeja porque como nosotros hemos trabajado, no hemos podido atender la vuelta, no hemos podido hacer este trabajo, y ahora si lo estamos haciendo, lo que vamos a hacer, este está un poquito por acá, para enfuagar acá, lo que es la semilla, para seguir tirándole agua, lo que vamos a hacer, la vamos a usar enseguida, porque la vamos a meter en parte de la semilla, bueno, no quiere salir tan porfeada, ahí tiene, vamos a poner esta parte la más, la vamos a jugar, y vamos a hacer el semillero, como decimos el semillero de morro, vamos a hacer el de tomate cherry, vamos a jugar un poco, le vamos a poner tierra, para que salga nuestro semillero de tomate cherry, y la semana que viene, y el siguiente día, le vamos a ir mostrando el progreso de la semilla, no la vamos a dejarse acá, van derecho a tierra, por ahí están las semillas, ¿pronta? se ve, la vamos a poner en tierra en este tarrito, que está acá, los tarritos se ven oscuros por la luz que tenemos, vamos a ver si podemos hacer en el día, con más tiempo, porque ahora no tenemos tiempo, vamos a tener que secar un poquito las semillas, si no se va a soltar y no va a salir, cortame el día por ahí, bien, esto es,